Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hola Ahí vienen con quien estoy Pues ya no me pueden allanar porque ya vieron Se preguntarán que hacen Aquí en la calle, pues bueno amigos El día de hoy vamos a grabar un video que me han estado Pidiendo mucho, 24 horas Diciéndole que si a su novia Son las 6.30 Son las 6.38 Se va a acabar a las 6.78 del otro día O sea, de mañana Le copié a Alan, Alan hizo este video y dije Uh, lo tengo que hacer Y a la primera cosa que dijo que sí, le dije que viniéramos a una plaza Así que empieza, a ver, ¿qué vas a pedir? Eh... unas flores Ok Caminemos chavales ¿Cuáles crees que me gustaría a mí? Yo diría que las tres Me encanta el blanco, no sé si en flores, pero no se me hacía ni bonito Espero que se use más paniza ¿Te gusta el rosita? Y estos también buenos O sea, son dos de florestancias Yo diría que... ¡Sí! Y loco, vale mil pesos ¿Esto vamos? No ¿Sabes qué quiero? Porque, vea que, pues mis amigos de la prepa pues no están conmigo en la uni Y tú a uno, si les hablas, a uno, solo a los amigos, a mis amigas no ¿Crees que si te digo que los invites, les digas Oigan, Dafne quiere hacer una cena con sus amigos, pero no sé si estén libres hoy? ¿Crees que les voy a decir, vénganse para comer todos juntos? Sí A ver, qué horror que lo hagas Hola, Herra Hola, soy Mario Oye, que estamos en la plaza Y dice Dafne que quiere salir con los textos Eh, conmigo ¿Quieres salir? Para que le digas a tus amigos y así del grupito Sale pues, entonces nos vemos ahí donde te dije Por el momento todo bien, no sé amor, no sé qué más quiero Creo que ya está todo bien, no quiero algo más Creo que voy a querer un chocolate Mira, eso es de Kinder Es para mí Ya estamos aquí, chicos Aquí está Irre, él me ayudó Aquí está Mitch, Carmo Sí puedo reunir a mis amigos que hace mucho no los veía Y mi novio Yo también estoy Las flores están acá atrás Pidándonos porque aquí no caben en la mesa Se hicieron, los chavos de acá Fueron buenos y nos la cuidaron Y pues vamos a comer Y a ver después qué le digo a mi novio Bueno, ahorita le dije que quería una comida Y ella me dijo que sí Ya me la pidió Y ahora yo también quiero un peluche Entonces al rato le voy a decir Me voy a tener que decir que sí Bueno, amigos, ya salimos Miniso lo cerraron Me quedé sin mi peluche Ya salimos del restaurante Ya vamos a dormir Ya me recorrió un papá Entonces no sé qué más quiera Yo creo que hago un masaje en mis pies Con crema Y mañana también va a ser hasta las 6 Entonces también tiene oportunidad de hacerme gastar Enadema, enadema Bueno, amigos, ya llegamos a la casa Van como 6 horas de reto apenas Entonces, ¿qué es lo siguiente que vas a crear? Me muestro en las fotos Oye, ¿qué? Me suelen las patas Sí, amor Lo que no sabe La verdad es que a mí sí me gusta hacerle masajes Por si algún creepy ve esto No lo voy a grabar No, sí Se entró las patas y ya Ay, qué frío Bueno, amigos Esto es ser un esclavo por 24 horas ¿Quieren que sea al revés Y que ella me diga sí a todo? No, no, no Muchos likes en este video Y ahora ella me va a tener que decir sí A lo mejor diciéndole sí al suegro por 24 horas No, porque yo tengo que ganar algo Me tiene que tocar a mí disfrutar de la vida Bueno, amigos, de mientras les cuento Fuimos a comer con sus amigos Le compré flores Gracias a Dios Para cuando acabamos de comer Estaba todo cerrado para las tiendas Entonces no gasté, amigos Eso es una mente maestra Le pagó la comida a mis amigos Fíjense que estábamos ahí Y dijimos, no, pues ya pedí la cuenta Y le decimos al mesero La cuenta ¿Y el mesero qué dijo? O sea, ¿cómo que decía? No nos entendía O sea, sacó de onda Porque María había pagado todo Pero nosotros no sabíamos Y luego, la cuenta, la cuenta ¿Y luego qué dijo? Luego dijo Pues te traigo otra cuenta para que la pagues Porque ya pagó todo Y nosotros ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, chicos Eso sí El día de mañana También recuerden que Hasta las 6 de la tarde Tengo que decir sí a todo Así que si mañana vamos a algún lugar Con tiendas Puede hacer gastar mucho Ya depende de Así que, amigos Después del masaje ¿Qué? ¿Ven una peli? ¿Quieres una? No sé No descubren las flores Las bonitas 10.48 Tenemos Un poquito Bueno, amigos Así que en un momento Volvemos Al día siguiente Buenos días, amigos Ya es el siguiente día Y yo vine ¿Qué pidió? Dármelo ¿Qué pediste? Crepas Unas crepas No lo grabé Mira, mi cabello Hoy está Láceo ¿Saben quién me siento? Me siento esta Chloe Kardashian Mira Algo más para allá Porque va aquí Ella se viste así Con cabello largo A ver, ahorita ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No Le dije que no me puede dar un beso Porque Cuando yo me llevo a maquillar o algo Mario me llega a dar un beso Y me quita todo Desaparezco Y me voy a empalda Porque me quitan el robo ¿Qué tengo? Pidió crepas Ya nos las acabamos Y un café No sé qué vayamos a hacer Más al ratito Ahorita vamos a ver Qué onda Así que ahorita les grabamos Amigos Ya son las Otro cincuenta Te queda una hora ¿Qué vas a pedir? Quiero unas alitas Quiero un jet privado No Alitas Unas alitas de las salidas Ok Yo pienso que esto ya va a ser lo último Porque Bueno, es como que pueda De que encargar mil cosas de Dior y así Si puedes Es la única regla que existe Pero si puedes, amor Unas alitas Y ya Es que a Dan es muy humilde No le gusta que hace Sí, me gusta Bueno, amigos Nos vemos En un ratito Y vamos a hacer Obviamente Recuento de daños ¿Qué? Bye Adivinen qué llegó Ya llegó Ya llegó Llegó, me quedó Se quiere ya Ya llegó Se quiere bailar Hombre, me quedan los pantalones No Ah, pensé que ibas a bajar Ponte eso No Pero que al final No me quedan los pantalones Dame Una No, amor Un poquito más arriba Una Dos Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se que el bailador Llegó Llegó No, no, no Ok No Ya llegó Ya llegaron las alitas Y ya vamos a comer Me cansé Estamos viendo la película De Juan Pazurita Donde se besa con su mamá Es muy rara Vamos a ir a las alitas Unboxing Nos la hemos pasado Todo el día jugando videojuegos Y viendo películas Ya llegó El día perfecto Pipu 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 Bueno Bueno Ay, ay, ay Amigo, la bonita Ay, ay, ay Amigo, la bonita Unboxing time Esta es mi coca Esta es mi coca Esta es la de ella Porque yo creo que es mi última coca Ajá, y con mucho lleno Una catsup Porque yo soy adicta a la catsup El ticket Uy, son bien careros Pipu Eso lo vamos a decir al final Y ahora como me estresa Voy a abrir la bolsa rompiendo Primero tenemos Una cajita De adivinar qué Papas Ay, se rompió la cajita De papas Papas fritas Después tenemos aquí Un kilo ¿De qué? Ya lo dijimos Hace ratito Una alita Dile otra vez Un kilo de alitas Bien Un kilo, eh Un kilote El cielo lo acabamos Un kilote Dadme pesa 40 de esos Y a comer Mientras vemos ¿Quieres ser mi hijo? No quiero Bueno, amigo Ya son como las 11 de la noche Después de comer Fuimos a un partido Con Alar Pero Pues no les grabamos al final Pero ya pasaron 24 4 horas Vamos a hacer Recapitulación de daño Fueron las flores $2.50 La cena Que le pagó a todos mis amigos $1.300 Los peluches No compró Así que me salió de esa Crepas y café ¿Cuatro? No Sí, cuatro crepas Y dos cafés $400 Y aliadas $500 No me fue tan mal Yo no soy carera Porque no alcanzo a comprar Osos el miniso Bueno, amigos Eso fue todo Por este video Si quieren que sea al revés Y que ella me diga que sea todo Pues Están queriendo No se crean Denle like Siganla en insta Damele J&M It's me, Mario Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Bye Bye Pero antes de irme Muchísimas gracias Un nuevo chiste Y el día que se rían Tienen que darle like a este video Suscribirse Y todo Y compartirlo Obviamente Bye Nos vemos en la próxima Adivinen que llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se es el trabajador Llegó 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 No, no, no Ok No, no 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 Gracias.